¡Suscríbete al canal! Y agua y un poquito de azúcar para que quede chido Vamos a empezar a hacer Ya después de que dejamos laudar la masa Vamos a empezar a hacer Vamos a empezar a hacer los bollos Entonces ahorita les voy a mostrar como es el proceso rápidamente Los cafés con huevo? No ¿O qué es? No, ¿para qué? ¿No para qué? Muchos huevos, amigo? Y bueno pues ya están Prácticamente ya están listos de hecho Y vamos a probarlos a ver que A ver si se la rifa otra vez el wheel con esto No me amas amigo Ando a buscar el novia Grafilia Wings Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video